Andalucía y la bicicleta se están convirtiendo en un tándem inseparable. Tras las cinco primeras etapas de la Vuelta Ciclista a España, se acaba de celebrar en la Exarquía el Desafío del Buda. Una competición de mountain bike que este año ha superado todas las expectativas. El consejero de Turismo, Comercio y Deporte, Luciano Alonso, ha querido acercarse hasta la población malagueña de Arenas para comprobar in situ la velocidad y entrega de los participantes antes de acercarse hasta Torre del Mar para recibir a los ciclistas y entregar el premio al campeón. Sí, bueno, el desafío del Buda es una apuesta apasionante, que cada año va más. Estamos hablando de 1.400 participantes, estamos hablando de más de 300 voluntarios y están permitiendo conocer mucho esta hermosa Exarquía, Vélez y Torre del Mar. Por tanto, es una satisfacción la apuesta por el deporte que se hace en esta comarca tan bonita de Málaga y la apuesta por el mountain bike, que es una de las apuestas más atractivas que hay para la práctica de la bicicleta. Allí también hemos podido compartir unas palabras con la alcaldesa de Vélez Málaga, que ha aprovechado para invitarles a todos ustedes a que se paseen y conozcan los rincones y encantos de la Exarquía. Y yo creo que aquí tenemos unas potencialidades muy buenas y que hay que difundirlas y que salgan fuera también de nuestros rincones. Tenemos, por ejemplo, Torre del Mar, que es de donde ha salido y donde vamos a llegar ahora, donde termina este desafío del Buda. Y bueno, Vélez Málaga, pues como núcleo principal de... ...pues, ¿qué te voy a contar? Y entonces yo creo que esto es una promoción importantísima de toda esta zona. Y bueno, y aprovecho, pues ya que estamos aquí en este evento, pues para invitar a todas aquellas personas que nos estén viendo para que vengan y nos visiten. En esta edición han participado más de 1.300 ciclistas. Hayan llegado más o menos tarde a la línea de meta, todos se han entregado al 100% y eso siempre es digno de admiración. La organización del desafío del Buda ha tenido la gran responsabilidad de que este evento haya sido todo un éxito. Bueno, ha habido hallamientos en todos los recorridos, hay ocho. Cuatro que son líquidos y otros cuatro que son líquidos y sólidos. Aquí podemos ver, aquí pasan unos junios, podemos ver que hay líquidos y sólidos y consisten frutas, frutas, agua, barrita energética, todo, lo que todo lo necesite, el corredor. También hay cosas para si tiene algún accidente, tenemos todos los preparativos para socorrerlos si tiene algún accidente. El deporte es una prioridad irrenunciable para la Junta de Andalucía. Significa salud y bienestar, así como ahorro en los gastos sanitarios. La sexta edición del desafío del Buda ha sido más dura que nunca. Un recorrido a veces técnico y en otros tramos muy exigente, que supone un atractivo no solo de la oferta turística de la exarquía, sino de toda Andalucía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!